nos encontramos en el japón antonio alberto de la ciudad de trujillo estamos dando de comer a nuestros animales el nuevo producto genoma premium de opac gallos desde trujillo el mejor pelletizado a nivel mundial miren señores como come como come estos animales aunque hay ganas de comer ese pelletizado porque es de calidad un pelletizado de calidad a nivel mundial pelletizado genoma miren ¡Gracias!